El adversario político de Moreno Valle en Puebla soy yo, no hay otro. Era yo muy inconforme, siempre oposicionista, hasta que entendí que yo no tenía que hacer nada en el oficialismo. Y eso fue cuando salté al PRD. Y dicen que estoy enfermo, tan preocupados porque estoy enfermo. Le digo, oigan, pues gracias, estoy bien, le dije a una declaración a un candidato que ni me agrede eso. Yo no me siento amputado de nada. Voy a apoyar a López Obrador, aunque López Obrador no me pegue. O sea, yo decidí ir al movimiento de López Obrador y dije, vamos a ir a apoyar a López Obrador, aunque López Obrador no nos pegue. Y yo así fue como en febrero de 2017, anuncié mi apoyo a López Obrador y se formó un gran escándalo político. No soy fantoche, no voy a vivir en la Casa Puebla, voy a hacer de esto algo diferente. La gente lo reclama, la gente lo reclama. Aquí en Puebla se ha creado una clase política de mucha ostentación. Fuera de Puebla nadie los conoce y ni los pelan. Fuera de Puebla. Ah, pero aquí en Puebla son señores. ¿Qué fue lo que hizo que rompieras tu relación con Rafael Buenlobal?